Vivir sin violencia es posible, donde los hombres y los niños son parte de la solución. Actualmente, la mayoría de la población en Colima son mujeres, con un total de 711.235 habitantes. Los índices de violencia contra las mujeres se han incrementado en sus diferentes tipos. Una de cada cuatro mujeres sufre de violencia física. Por ello, en Colima estamos creando conciencia en búsqueda de la igualdad para todos y todas. Para lograrlo, contamos con la campaña Vivir sin violencia es posible, donde los hombres y los niños son parte de la solución. Esta campaña propone de construir los roles tradicionales de género en la población juvenil del Estado de Colima a través de las redes sociales. Este es un compromiso del Gobierno del Estado de Colima y el Instituto Colimense de las Mujeres. ¿Contamos contigo? Nosotros por ellas Colima